Hoy vengo a hablaros de dos temas que son tendencia en la actualidad, por un lado la productividad, cada vez valoramos más nuestro tiempo así que mientras más productivo seamos realizando cierto trabajo pues más tiempo libre tendremos también para disfrutar de nuestro ocio y luego de la inteligencia artificial de la IA, ya sabéis que está muy de moda y que actualmente y antes ya podíamos utilizarlas en ciertas aplicaciones entonces quiero daros cinco trucos con aplicaciones también de inteligencia artificial tanto para Iphone como para Android como para vuestro equipo en este vídeo de productividad e inteligencia artificial así que sin más de acción vamos a ello Cuando hablo de este tipo de temas me gusta que el patrocinador del vídeo tenga relación y como no en este caso ha sido la Universidad Politécnica de Valencia una universidad en donde vais a poder estudiar los mejores grados y másteres especializados en informática, en tecnología y un montón de estudios con muchísima proyección Yo confieso que cada día intento incorporar más herramientas de este tipo de inteligencia artificial, de automatización de procesos que parecen una tontería pero que al final me permiten pues centrarme solo en la actividad que estoy realizando y poder ponerle prioridad a eso Un ejemplo es que desde la mañana hay cosas tan sencillas como simplemente poner el dispositivo en el modo no molestar o en el modo de trabajo o en el modo de meditación esto me permite que automáticamente yo pueda pues activar una canción en mi altavoz y me ponga en un momento a meditar que desconecte, que no me permita acceder a bueno tener llamadas y luego también lo que hago es que automáticamente cuando detecta que estoy en mi oficina se ponga en modo trabajo, esto todo lo tenéis en el propio iPhone, no solo en los atajos sino que en los nuevos modos de concentración lo podéis configurar para que se adapte al sitio, es decir yo llego a la oficina y automáticamente lo que hace es que solo puedan llamarme determinadas personas pues es una urgencia que el resto no pueda llamarme, por ejemplo cuando me pongo a hacer vídeo, si me entra una llamada justo que estoy grabando la nota de voz en el móvil pues me fastidiaría todo el trabajo, entonces automatizo este proceso y cuando estoy en el ocio pues ya directamente pongo para que me puedan realizar llamadas ya lo paso a otro modo que ya está previamente configurado y así me evito tener que estar pendiente del móvil, de silenciarlo, de apagarlo, de ponerlo en modo avión y un montón de cosas más, esto creo que cada uno lo puede adaptar incluso si os desplazáis al lugar de trabajo podéis incluso también limitar el tipo de aplicaciones a las que podéis acceder para así solo centraros en el trabajo esto que parece una cosa muy simple pero que realmente ya se empezó a utilizar hace muchísimo tiempo yo recuerdo que tenía mi Sony Xperia y ya tenía esta rutina de activar que detectara que cuando estaba llegando a mi sitio de trabajo pues se pusiera en modo concentración y así evitar pues otras distracciones pero aparte de todo esto también hay aplicaciones como IFTTT que es la más conocida que yo recuerdo hace unos cuantos años que fue un boom esto sobre todo para temas de marketing funciona mucho para temas de redes sociales que puedo automatizar todas las aplicaciones por ejemplo cuelgo una foto en Instagram y que automáticamente también la publique en Twitter y no tener que estar por cada una de las aplicaciones pero aparte de esto que sería como lo más visual de esta aplicación también podemos automatizar incluso el sistema de sonos en casa con Alexa o el sistema de sonos para que detente que llego a casa y que me ponga una música para relajarme puedo hacer un montón de historias que a mí me encantan porque ya os digo que yo por ejemplo cuando llego a casa también pongo incluso que se encienda una luz para que mi gatita también sepa que llego para que nada más llegar si voy cargada de bolsas en casa no tenga que estar buscando la luz que directamente haya una luz cuando entro si llego de noche entonces yo voy haciendo mis cositas y lo tengo totalmente automatizado pero luego también tenemos otras herramientas que ya os digo que todas estas herramientas son compatibles tanto para Android como para iOS y es Zapier ya os digo que yo os menciono aquí algunas pero hay muchísimas más parecidas y en este caso esta aplicación te va a permitir pues automatizar por ejemplo tu correo electrónico y cuando tengas una reunión o un trabajo asignado puedes hacer que se ponga en tu calendario o que se ponga también en Slack y poder automatizar ese proceso desde que recibes un mail que se convoca una reunión o un trabajo o un proyecto también derivarlo a otras aplicaciones para iniciar ese proyecto eso te ahorra muchos pasos de productividad y creo que son grandes herramientas a la hora de trabajar y no solo de trabajar sino que también de gestionar tu propia vida en el ámbito personal las siguientes están más de moda y es verdad que estos serían los últimos que han llegado a la inteligencia artificial de lo que os he hablado hace tiempo que está instaurado en nuestras vidas aunque a veces no nos damos cuenta que eso también es inteligencia artificial se trata de ChatGPT que ya está disponible también en el iPhone y también de Bing me gusta mucho Bing como funciona en mis dispositivos Android lo suelo utilizar es el buscador que más me gusta en Android de este tipo y la verdad que ChatGPT lo utilizo en el iPhone ¿Cómo lo utilizo? Pues de una manera que me permita pues por ejemplo resumirme las noticias más importantes del día cuando me levanto, llego a mi oficina, hasta en modo trabajo digo venga resúmeme las noticias de tecnología o de videojuegos más importantes del día incluso a veces pongo pues el dictado de voz para que me vaya diciendo mientras yo estoy editando o estoy haciendo ciertas cosas que me van contando las noticias o simplemente también para hacer una consulta de qué temas hay en tendencia ahora incluso también lo hago para temas personales en plan dame una dieta esta semana que sea sana, que tenga tal o sea me encanta cómo está funcionando tanto ChatGPT como bueno y Bing que es más o menos que es lo mismo y creo que a día de hoy tiene mucho camino sobre todo para resumir textos, para crear guiones pero para esto, para todo este tipo de situaciones yo utilizo Notion Eye o sea la aplicación de Notion que siempre me ha encantado, me ha gustado muchísimo a ver si puedo haceros un vídeo también hablando un poquito más de ella me gusta muchísimo para crear guiones, para hacer un planning, para crear estructuras no sé, es la aplicación que más utilizo en el Mac y también la podéis utilizar en dispositivos móviles ahora han incorporado también esta herramienta de inteligencia artificial y directamente aquí es donde pongo que me haga un resumen de un guión o que me genere un guión acerca de esta temática, que me amplíe un punto obviamente siempre tengo que verificar esa información y también obviamente me la leo y tal pero básicamente puede hacerme un resumen de todas las noticias y a mí me parece que es algo que me ahorra muchísimo tiempo ya os digo que antes tenía que estar buscando mil fuentes de información y ahora pues con Notion Eye la verdad que me va mucho mejor y lo hago mucho más rápido o incluso cuando tengo la idea de qué tengo que decir o qué quiero decir le pregunto a ver con qué palabras decirlo para crearme ese guión de alguna manera diferente creo que son herramientas súper importantes que cada día vamos a poder sacarle más partido y bueno estas son mis ideas principales pero para acabar quiero hablaros también de dos aplicaciones que utilizo muchísimo en el iPhone de fotografía por un lado Lensa y por otro Fotolip creo que ya os he hablado un poquito de ellas en otros vídeos porque son aplicaciones que me encantan pero me gusta mucho cómo está la inteligencia artificial, cómo la utilizas sé que hay otras aplicaciones que te permiten generar estos dibujos con inteligencia artificial pero a mí estos me parecen muy útiles para muchas cosas y creo que también funciona muy bien Lensa básicamente la utilizo para mejorar la fotografía y no perder tanto tiempo en estar editando esto y lo otro directamente la pongo aquí por inteligencia artificial pues consigo mejorar esa fotografía y obtener el resultado que a mí me gusta obviamente también podéis cacharrear y tocarlo y configurarlo a vuestro gusto pero es una manera de hacerlo rápido sobre todo cuando estoy fuera y tengo que publicar algo urgente en redes sociales me ahorro mucho tiempo pero luego también tenemos Fotolip y me gusta sobre todo para crear no miniaturas porque no lo utilizo para YouTube aunque podría perfectamente pero sí que para crear imágenes, logos, cosas diferentes incluso las imágenes que os decía por inteligencia artificial de dibujame un gatito púrpura y que sea realista o que sea modo de dibujo me gusta muchísimo también esto creo que tiene un montón de aplicaciones para hacerlo de manera rápida y también deciros yo sigo pensando que la creatividad de las personas y todo esto no está no es comparable a una IA por eso el otro día también cuando dije que iba a contratar un diseñador gráfico y tal para YouTube mucha gente me dijo que utilizara estas herramientas pero la parte creativa, el ojo humano, eso seguirá siendo necesario obviamente para este tipo de tareas que os decía que son más repetitivas que son tareas al final que nos ocupan tiempo pero que no necesitan un extra de creatividad pues sí que se lo dejo y recomiendo hacerlo mediante automatización, mediante guía, etc. y ahí ese apartado de creatividad que yo creo que seguirá siendo necesario en nuestro día a día y a vosotros qué pensáis, recomendadme alguna aplicación o alguna función más aquí en comentarios que me encanta leeros y así también tener más ideas de qué aplicaciones y herramientas utilizáis vosotros en vuestro día a día de productividad y como siempre muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Valencia ya sabéis que podéis estudiar aquí los mejores másters y grados y nos vemos en un siguiente vídeo de lo que sea yo creo que voy a seguir hablando de inteligencia artificial a lo mejor os sorprendo con alguna cosita más y de tecnología por supuesto porque ahora se viene una época fuerte que después de lo que presentó Apple se vienen curvas nos vemos, chao, que vaya muy bien vamos a hablar de inteligencia artificial, gordi a lo mejor os sorprendo con alguna cosita más